Yo marcho, tu marcha, Cristo, fuera Llegó el día de marcar la diferencia Vamos todos que le sienta su presencia Yo marcho, tu marcha es para Jesús Celebra lo que hizo porque en la cruz Invita al vecino, contagiando al tío y al primo Yo marcho, tu marcha es para Jesús Celebra lo que hizo porque en la cruz Vita esa cara, la pediste Ok, estamos aquí en la marcha para Jesús Muchísimas personas asistieron Y creemos que es un tiempo nuevo, un tiempo poderoso Dios va a hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestra ciudad Y pienso que Dios pronto va a entregar nuestra ciudad Para que llevemos las riendas de ella Dios les bendiga Es la oportunidad obtener y alcanzar el milagro al llegar Yo marcho, tu marcha es para Jesús Celebra lo que hizo porque en la cruz Yo marcho, tu marcha es para Jesús Celebra lo que hizo porque en la cruz Hoy escuchando si dijiste el milagro Yo marcho, tu marcha es para Jesús Celebra lo que hizo porque en la cruz Hoy marcha el dentista El que dice no puedo, el que dice si puedo Marcha el que cree y el que no también Y en plena marcha me gritan amén Levanta tus manos de izquierda a derecha Alegría, hagan bulla, hagan fiesta En la marcha se gesta el milagro Rompe los muros, hazlo marchando Y estamos muy contentos, estamos felices porque ya hemos hecho el trabajo Y hemos logrado pues que esta marcha avance Aquí estamos todos los pastores, estamos danzarines, cantores, músicos, fotógrafos De todos, aquí hay de todos Gloria al Señor Le damos gracias a Dios porque esto lo hacemos con un solo propósito Que es el de alabar, honrar a Jesucristo nuestro Salvador y Señor La palabra de Dios dice honra que se merece honra Y este día es especial para él Y de cierto, él está tan contento que hasta el sol no lo quitó Para que no nos acaloráramos mucho Bueno, estamos aquí en la marcha para Jesús Muy contentos, muy felices De verdad, está el pueblo de Dios aquí unido Exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores Jóvenes de la ciudad, marchando, declarando que Cristo es el Señor Y es el que va a tomar toda la calle en nuestro país Amén Banderas, sonrisa, música y color Exaltando a mi Salvador Marcha el padre, marcha el pescador Marcha el tapicero, marcha el boxeador Comerciante, marcha el herrero El constructor también, el gandolero Marcha, marcha la tropa del cielo Marcha capitán, marcha el cabo primero Zapatero, arquitecto, mesero Marcha el cocinero junto al verdurero El mecánico y el pregonero El de la casa y el extranjero Con pasos gigantes y contundentes Abraham marchó con mirada al frente Josué en obediencia junto a sus guerreros Marchó y las murallas se fueron pa'l suelo Llegó el día de marcar la diferencia Vamos, somos creciendo a su presencia Yo marcho, tu marcha es para Jesús Celebra lo que hizo porque en la cruz Invita al vecino, contagiando al tío y al primo Yo marcho, tu marcha es para Jesús Celebra lo que hizo porque en la cruz Invita a esa cara de tristeza Marcha para Cristo, puesta a tierra Bueno, ahora por el mundo con el coro dice Yo marcho, tu marcha por Jesús Nosotros marchamos No te quedes en casa, te invito a marchar por el Dios soberano Yo marcho, tu marcha por Jesús Nosotros marchamos Es la oportunidad de obtener y alcanzar el milagro ha llegado Yo marcho, tu marcha por Jesús ¡Suscríbete al canal!